Hablar del futuro del turismo es hablar de nosotros mismos. No viéndonos en el futuro, sino pensándonos hoy para ese futuro. Ya que no existe un futuro sin un hoy, ni un hoy sin un ayer. El turismo es esta apasionante actividad a la cual hemos dedicado nuestra vida, y pese a las transformaciones sufridas, es en esencia siempre lo mismo. Algo muy ligado a la naturaleza humana, algo tremendamente sencillo. Dormir en una localidad distinta a la que habitamos, en forma permanente. Pero esto tan sencillo necesita un complicadísimo proceso de elección del lugar, con razones valederas o sin ellas, elección del medio de transporte, elección del alojamiento y elección de las actividades a desarrollar. Toda esta complejidad se nos presenta hoy con nuevos matices, gracias al desarrollo tecnológico de la última década, y coincidimos que la innovación es la llave del futuro. Pero cuando hablamos de innovación no nos referimos a la innovación tecnológica, que va a continuar y profundizarse, independientemente y a pesar nuestro, sino la innovación en la forma de encarar nuestro rol en el manejo del ocio de los otros. Menuda responsabilidad tenemos en nuestras manos sobre el uso del ocio de los demás, el cual debe tener como premisa su orientación hacia la concreción de la dignidad de la persona humana. Por eso veo en el turismo un futuro innovador de nuestros espíritus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!